hola 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 que tal mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y sin más que decir es de gameplay número creo que 12 13 13 creo y vamos a arreglar mi deck quiero una carta que gane en el anterior duelo y ya saben cuál es entierro prematuro y pienso sacar bueno como dije en el anterior vídeo voy a darle dos chances más voy a dejar a polimerización a mi bebé dragón y todavía a mi caimán de espada tienen un chance más dos gameplay y si no logro fusionarlos pues ahí queda ustedes díganme si quieren que juegue con por aquí la tenía guardada mi carta aquí tengo al duster de pluma o sea la pluma o ala si desean bueno voy a colocarla ya aunque a veces se me hace como que muy 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 prohibida muy rota por eso a veces no la colocó pero vamos a ver ya porque también quiero acabar con esto rápido y no quiero demorarme mucho así que voy a colocar en el dejo es lo que hay pues de ahí hay que acomodarse no un chance más tiene mi bebé dragón sin más que decir vamos al duelo vamos piedrita piedra perdí igual igual voy primero yo nunca bueno es la pc le da lo mismo realmente buena 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 mano la verdad solo monstruos pero vamos a ver como como la arma que estrategia uso quiero ganar rápido ya vamos 13 gameplays o 14 o 12 y todavía no tengo o sea en el próximo vídeo voy a ver cuánto realmente tengo de de porcentaje de cartas de porcentaje de cartas eso no hemos visto todavía eso no vemos verdad cuánto tengo porcentaje porque me falta realmente creo que estoy ahorita será en un 10 por ciento en un 7 por ciento será ustedes díganme cuánto porcentaje tengo de cartas para en el siguiente vídeo comenzar y ver cuánto tiempo me demoro hagamos cálculos matemáticos si me viene el cambio de corazones puedo ganar tal vez es como que la llamara mágicamente a ver hagamos entonces cálculos vamos 1700 1900 1600 y tengo 1700 serían serían 3200 3200 4100 5.000 si creo que me da también Yu-Gi-Oh es de matemáticas osea es de matemáticas es de todo porque aquí si o no 2.000, 3.500 y 3.200 ojalá no tenga chivo expiatorio ojalá no tenga yo siento que tiene el chivo expiatorio ah ojalá que no porque sería un un récord de duelo ojalá no ruega que no ruega que no ruega que no no bien que bien si ven por eso nunca hay que decir que las matemáticas no te servirán de nada jamás hasta en el Yu-Gi-Oh sirven las matemáticas si ven gracias a las matemáticas matemáticas hemos ganado creo que esto es un tiempo récord creo que ganado este este primer duelo es un tiempo récord no sé cuánto me demore será unos 4 minutos 3 minutos vamos panther warrior necesitas son vira obligado o ya sé no 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 ya sé ya sé lo que voy a hacer es como que quieran que destruya ya se verán voy a colocar voy a colocar a mi soldado número 2 o agroader soldado número 2 agroader voy a colocar a esta a esta y a esta lo que voy a hacer es esto voy a esperar que yo invita cualquier carta menor a 1700 y usa panther warrior eso es lo que quería y ahí si utilizará la aro se van dos monstruos de joy y en el otro turno ataco eso es una estrategia se dan cuenta eso mismo quería hacer ojalá no tenga mirror force eso es lo que estoy pensando bien cilindro mágico tampoco no tiene nada entonces si mete algún monstruo o algo en el otro lo destruyo y podría porque no podría acabar esto en un tiempo récord si a ver si me viene un monstruo de que será de 1500 esto ya se ha acabado si viene un monstruo de 1400 igual creen que se den las matemáticas a ver vamos otra vez con las matemáticas tenemos cuánto 3400 verdad 3400 y 1000 no se dan las matemáticas no se dan así que vamos vamos no más que será será que lo utilizo será que lo utilizo después que no me arrepienta y se me va mi gran pingüino no hay tiempo para lamentos ahorita no hay tiempo para lamentos del otro turno les digo que no pasa del otro turno no pasa del otro turno no pasa parece que va a ser un tiempo récord en el que voy a en un tiempo récord creo que voy a ganar si no me equivoco tengo un vídeo de 10 minutos de un 10 minutos 11 minutos creo que es mi tiempo récord pero este vídeo si ha durado estos dos que será unos 6 minutos vamos a ver vamos a ver vamos que tengo no tengo nada igual si esto ha terminado vamos de una vez ha sido un duelo en tiempo récord voy bajando tiempos ya que el otro vídeo fue extenuadamente largo y ahora sí ya no hay ni cómo ya no sé ni qué decirles acerca de los retos ya saben lo que pasa si viene el dragón blanco morfinyard 2 o el mago oscuro así que vamos de una vez con esto quiero terminar estos duelos muy rápido ya sin más que nada ahora he ganado que he ganado que he ganado bien bien y bien perfecto ninguna de estas cartas me sirve ninguna la voy a colocar en mi deck ninguna pero ya son 3 cartas más mientras siga ganando de 3 en 3 voy a ganar todas las cartas en un tiempo récord y yo una vez dije hasta el gameplay 100, 110 yo creo que lo gano si es que va así bueno sin más que decir espero se encuentren todos bien dale like comenta y si eres nuevo obvio debes suscribirte o sea solo coge y activa la campanita igual si no te llegan mis vídeos vuélvete a a activar la campanita porque la mayoría me han dicho que no les llega la notificación que porque no les llega que bla 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 yo digo activa la campanita y ahí sí te va a llegar en ese segundo cuando yo suba video sin más que decir les mando un saludo a todos mis suscriptores mis fans he ganado tres cartas y nos vemos en el próximo video por más yu-gi-oh por más joy de pasión y por más de la vieja escuela saludos adiós